¿Qué es la Constitución Política de los Estados Unidos? ¿Qué es la Constitución Política de los Estados Unidos? ¿Qué es la Constitución Política de los Estados Unidos? ¿Qué es la Constitución Política de los Estados Unidos? Quiero decirles a todas y todos que ser gobernador de Veracruz ha sido el honor más grande de mi vida. En esta responsabilidad puse todo mi empeño, siempre mirando por el bienestar de esta tierra que tanto amamos. Estimadas veracruzanas y veracruzanos, limpiar mi nombre y mi honor implica también probar de manera fehaciente, clara y contundente que quienes instrumentaron una estrategia descalificatoria plagada de mentiras, tienen cuentas con la justicia que habrán de pagar. De eso no tengo la menor duda. Veracruz necesita de la unión de todas las voluntades de los hombres y las mujeres de buena fe. Y por supuesto, cuenta y contará siempre con la mía. Continuaremos caminando juntos por la única dirección por donde sabemos caminar los veracruzanos. Siempre hacia adelante. Muchas gracias.